Hola Entonces hoy yo no puedo comer, casi como quien dice Me guardan pastelitos Eso es para nosotros Ah, eso es para ustedes Yo estoy grabando su video No, pero tu pregunta es otra vez Terminen grabando su video Señores, llegó el día de Damián Gerardo ¿A mí no? Llegó el día de Damián Está en la silla Ah, aquí Siente, está viendo Y quítale el celular Ahí está el gato Conocido antes como el gato Peter Oye Déjame ver Yo no he visto nada y así me juegan los ojos Caramba, tan temprano Amén Págame salud Amigas, felicidades Amigas, que feliz me siento por ti Que hoy Dios me siento Este es el resultado De la disciplina Y los trabajadores que eres Eres el ejemplo vivo De que si la mujer quiere Lo puede lograr Te amo, te adoro, te quiero Estoy muy orgullosa de ti Y te le van a la dirección Y sobran Y nosotros Amantigo Siéntese que va a caer dura De principio acosté a ti Que ese gran ser humano Mujer que eres Sé cómo ha trabajado Sé cómo te ha sacrificado Para lograr tus metas Hoy quiero desearte Todo lo mejor de este mundo Y decirte que estoy aquí contigo Te amo Mi querida hermana Para mí es un orgullo Poder disfrutar de todos tus logros Adiós salud Te amo Mi querida hermana Sabes que nos habíamos sentido En el momento cero Y que todos sabíamos Que este momento Si llegarían Por eso te lo puedo Echar a ti Toda la suerte Que te mereces Te quiero, manita Mira, mi amor No está insuperable Te deseo muchísima suerte Lluvias de bendiciones Elegí los pelos soberanos Y también quiero agradecerte El trabajo que estás haciendo Para nosotros Tus fans Para nosotros Los que seguimos tu música Los que nos encanta Lo que haces Me hablé tu has tenido La persona La persona La persona Me hablé Con tu música Y tu sabes que tú eres de nuestra Por acá Mi amor Yo me hace bendiciones Fe Y tú tranquila Porque yo te lo pasé purita Porque esto es tuyo Este es tuve El área Es tuyo Este tema Te quiero Hola mía Qué bueno Tú muchas gracias Muchas gracias Estoy super bien orgulloso de ti Esto es solo un comienzo De una gran trayectoria Victoria Marrilla, representadora de nosotros en Comunical y Latina. Eres como el rollo de mujer y estoy con la reina de la música urbana. Por eso te quiero. De verdad que me siento súper feliz. Estás brillando con tu luz propia. Siempre confía en ti y el tiempo de Dios perfecto. Disfrútate lo, gózate lo, porque es tu tiempo. Te amo, amiga. Estamos con la reina de la música urbana. Mi amiga la insuperable. Quiero empezar por decirte que me siento sumamente orgullosa de ti. Yo sabía que llegaré a este momento y yo sé que llegarás aún más lejos. Porque me consta todo tu esfuerzo, tu autodidicación y los muchos. Eres una persona sumamente especial. No solamente como artista, sino como ser humano. Y por eso sé que este primo es tu. Paulineira. Y recuerda que tú eres superable. Y yo te bendiga donde quiera que estés. Yo no me abrazé de nuestros países. Yo no me abrazé de donde quiera que quiera que quiera. Hoy es tu noche. Hoy es tu noche. No, pero señores. Estamos contigo, nuestra querida reina de la música. Hola. Hola, la libertana es mi amigo por aquí. Pues para desearle lo mejor a la cara mujer que se ha encargado de ponerla en alto. Ay, hasta el que lloré con Pablo Yanique que salía ahí, Dios mío. Para entender el mundo, que las mujeres también podemos estar dentro de la impresión de nuestros hombres. Y eso ha hecho a esta querida Indira Luna. Desearte lo mejor. Y sabes que eres ya ganadora por todo el cariño de este pueblo siempre que ha arrumado. Estamos con la reina de la música de Urbana. ¿Qué puedo decir de mi amiga Indira, mejor conocida como la insuperable, que ella es una persona muy luchadora, trabajadora, en el plan de una madre? Hola, Indira, a.k.a. La insuperable. Este videíto es para desearte todas las buenas vibras, todas las bendiciones desde mi corazón. Sabes cuánto te quiero. Orgulloso de pertenecer a tu equipo de trabajo. Y para desearte las buenas vibras y todo lo bueno que tú te mereces en tu carrera, en esta gran noche. Que es de que es muy importante para ti y para todos los dominicanos. Mi amor, este video es para mandarte muchas vibras positivas. ¡Espera, Edri! Esta noche de los premios holgajeros, que va a ser tu noche, tu gran noche. Porque vas a ganar, porque yo sé que te lo mereces más que nadie. Y esta noche es tuya. Te deseo lo mejor, lo mejor, lo mejor del mundo. Toda la buena vibra y vibra positiva desde aquí de New York. Para ti, sabes que te quiero mucho. Eres la mejor y vas a ganar. Hola, nosotros somos... ¡Deny Dance! Queremos brindarle nuestro apoyo a la insuperable. Para nosotros ella es la soberana. Cuenta siempre con nuestro apoyo. ¡La mamá y el suave! Hoy no es... Dios mío, quiero vivir a cuatro de la mañana, marzo 19, en vísperos de los soberanos. Hace justamente un año, yo le digo a usted, no es ganar ni perder, no hay que cojarle a uno en el momento. Así que usted sabe muy bien que el apoyo fue en todo. Y cada vez se llevas de cerca, yo se me diré a usted, pero yo espero que a partir de hoy sus pasos se hagan más firme y que entienda el tamaño de sus años. Así que vamos a seguir dándole como le hemos dado. Y sabe que fue como usted. ¡Bien! 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 Señor, pero... Ustedes se ponen a eso. ¡Ay, Dios mío! Esa es la primera sorpresa. ¡Ay, esta es la primera! Pero yo no voy a llegar ya, entonces hoy... Si yo estoy dando tanto grito con eso. Esa es la primerita. Esa es la primera de tanta. Esa es la primera. Esa es la primera. Noche que usted llega todas las noches. Esa es parte de lo que usted se merece. Porque usted es digna de eso y de mucho más. ¿No, Dios? Un beso. Sabe que la quiero muchísimo. ¡Ay, yo, yo, yo no llego! No, ya, no, ya, ya, por favor. Ya me voy para mi casa. ¿Para dónde? Usted no se va para su casa, ¿no? A ver qué falta. Gracias, gracias, de verdad. O sea, señor, ese es el amor que no lloro, ¿eh? Dice, muy bonito. Esas amigas me hacen el final. Hasta... ¿Y cómo te dio con Eddy? ¡Ay, ay, 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 ay! La gente me tiró a mí llorando de esta hora. ¡Fantajeándola! Yo digo, pero yo tengo que... Yo no me lo he dicho, ¿por qué ellos viven en el gome? ¡Ay, Dios mío! Ellos viven en el gome, tú me vengan a decir. Y yo no me creí. Póngase una ropa y párense a ti. ¿Qué oye? Gracias. Solamente tengo que decir gracias, de verdad. Ya, hay que trabajar. Se acabó el coro. Oye. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal!